Cuauhtémoc Mira Ciro, yo estoy participando en un proyecto que no es electoral, creo que no debo dejar ese proyecto, no he recibido ninguna invitación directa más allá de, conozco alguna nota de prensa en que hacen referencia a algún discurso o alguna intervención de Andrés Manuel en una reunión de su partido, pero yo creo que si estamos en un proyecto no electoral, sería absurdo que yo en este momento me sumara a una propuesta electoral, entonces yo creo que es más importante tener una propuesta clara de cómo orientar la solución de los principales problemas del país, que en este momento tomar posiciones sin saber siquiera quién va a estar en la boleta electoral. Proyecto no electoral que en algún momento tendrá que definirse electoralmente. Bueno, quisiéramos que fuera lo más pronto posible, incluso antes de que hubiera elecciones, que se diera un cambio, un golpe de timón para cambiar el rumbo en cómo se está llevando el país, y que pudiéramos llegar al final de cuentas a los cambios que se requieren en nuestra constitución, también para tener un marco progresista, democrático para el desarrollo del país. Marco progresista y democrático, ¿quiénes caben en ese concepto hoy en día, Coutémoc? Bueno, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos, todos aquellos que estén en contra de que se siga con esta exclusión social que tenemos actualmente, con las grandes diferencias sociales en ingreso, con pobreza, con falta de crecimiento económico, con un mal aprovechamiento de nuestros recursos naturales, porque solo se están vendiendo materias primas sin ninguna elaboración industrial. En fin, yo creo que caben muchísimos mexicanos, todos aquellos que no quieren la violencia y la inseguridad, y que quisieran gobiernos rectos, gobiernos donde no existiera corrupción y donde no se toleraran las delincuencias, esto es que no hubiera impunidad, etc. Yo creo que ahí caben la gran mayoría de los mexicanos. Pues esperaremos entonces, nadie te ha invitado formalmente a sumarte a una ofrenda. Yo podría decir que todos tienen mi teléfono, Ciro, y todos saben dónde me muevo, dónde está la oficina, dónde está mi casa, entonces, pues yo me veo con todo mundo y me reúno con todo aquel que quiera reunirse conmigo, y yo busco a mucha gente cuando tengo necesidad de hacerlo. Muy bien, y nadie te ha hecho una invitación formal, ¿te invitan a través de los medios? Pues hasta ahora he visto un par de notas, no más que eso, y bueno, pues no creo que sea la, pues ni la forma, por una parte, pero más que eso, estoy en un proyecto distinto, Ciro, no estoy en un proyecto electoral, y creo que hay que consolidar este proyecto, una propuesta sólida al país, antes de tomar cualquier decisión de carácter electoral, que la tomáramos los mismos por México en lo individual, y no como grupo, no como agrupamiento. ¿Estás cerca de personajes de Morena, Cuauhtémoc? ¿Los ves con frecuencia? Pues no, 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 no propiamente, Ciro, este, vamos, no sé a quién este respecto. Pues empezando por el, por el propio Andrés Manuel. Con él hace rato que no nos reunimos, con él hace rato que no platicamos. ¿Hace rato, años? No, no tanto, no tanto, no, no tanto como años, pero sí meses. Pero bien la relación, mantiene el respeto. Bien la relación, sí, la relación está muy bien, en eso no hay ningún problema, ninguna grieta. ¿Y con Claudia Sheinbaum, con Ricardo Monreal, con la gente de la Ciudad de México? Pues con Ricardo me he encontrado en algún momento, con Claudia también en alguna reunión del gobierno de la ciudad, hemos coincidido, pero nada más. Bueno, entonces tú en lo tuyo, Cuauhtémoc. Pues por lo pronto, Ciro, en eso estoy. Bueno, pues te agradecemos, queríamos preguntártelo directamente, porque también hemos visto por ahí declaraciones. Estábamos viendo ahora en los buscadores, Cuauhtémoc Cárdenas rechaza convocar a las izquierdas, que ellos lo hagan, 29 de junio, 1 de julio, Cárdenas llama a construir un gran frente de izquierda. En fin, se suma a Cuauhtémoc Cárdenas a críticas a Frente Amplio. No, no, yo tampoco critico los esfuerzos que hagan otros, pues son en casa ajena, Ciro, no, yo no me meto en eso, nada, son, en realidad son, pues malas interpretaciones, seguramente de algo que dije y no corresponde. Tú hablarías de un proyecto conjunto, democrático, no necesariamente de un gran frente de izquierda. Bueno, primero habría que definir qué quiere decir izquierda, Ciro, por eso yo hablo de elevarlo a los niveles de vida de la gente, mejor ingreso en las familias, economía que crezca, combate serio, firme a la corrupción, sacar al ejército de las tareas policíacas, etcétera, eso es lo que creemos por México hoy que hay que hacer. Sacar al ejército de las tareas policíacas y dejárselo a las policías municipales, esas tareas, a las policías estatales. No, hay que preparar un cuerpo que sepa combatir a la delincuencia organizada, que esté preparado para eso, eso va a tomar tiempo, no es de un día para otro, pero el objetivo debe ser revolver a las Fuerzas Armadas, a sus tareas, a sus cuarteles, a sus bases navales, etcétera, y no que estén haciendo las tareas que corresponderían a un cuerpo de carácter civil. Bueno, pues te agradecemos la aclaración, Gautemoc, muchas gracias. Al contrario, Ciro. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.